Bueno, aquí estoy con vosotros, mis queridos alumnos y alumnos. Hoy voy a mandar el toque de la humulería con dos falsetas de mi cosecha. Llamadme al 672 19 29 22 para las partituras. Llamadme, sobre todo aquellos que sois nuevos y me estáis viendo, y este hombre cómo será, cómo no será. Hay muchísimos compañeros vuestros que se están haciendo de repertorio muy bonito, tanto de Sevillana, de Fandango y de Rumba. Algunos se tremen con los tangos flamencos, la bulgaría, luego ya el palo más fuerte, de lo más fuerte, la soleada, la seguidilla, tientos, ¿vale? Pero los principales son Sevillana, Fandango y Rumba. Y ahí cientos, tengo cientos, ahí cientos, seiscientos y pico de vídeos. Así que vosotros hacéis vuestro repertorio, me llamáis, mano aqueo, esta, esta, esta y esta y esta. ¿Esto cómo va? Ya hablamos, ¿vale? No sea por teléfono, nos conocemos, ¿vale? No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video